Tarde, siempre llegas, tarde y asoman unos zapatitos de charol La esquina que doble yo mucho antes que tú Tú, que matas las ganas de hablar No oigas tanto y ponte a escuchar El arte de la soledad No tengo tiempo ni ganas de armar Me debo a la oreira esperar A la luna que se bañe en el mar Tarde, siempre llegas, tarde y asoman unos zapatitos de charol La esquina que doble yo mucho antes Así que voy a sentarme en la barra de algún bar Tal vez te vines hoy a aparentar Tus ganas de reír o llorar Estoy cansada de tanto esperar En este salón y sabrás Que tu luna no se baña en el mar Tarde, siempre llegas, tarde y asoman unos zapatitos de charol La esquina que doble yo mucho antes Tarde, siempre llegas, tarde y asoman unos zapatitos de charol Tarde, siempre llegas, tarde y asoman unos zapatitos de charol Tarde, siempre llegas, tarde y asoman unos zapatitos de charol Tarde, siempre llegas, tarde y asoman unos zapatitos de charol Cuando crees que me desruzo la pared Agorchas y aparezco a tu lado Tú quieres ir tras de mí, pobre es Cristo de ti No me puedes atrapar Gracias Alejandra Liguela Alejandra Liguela Amén